Hoy les voy a enseñar cómo doblar una camisa para cuando viajen. Este es el resultado final, pero les voy a enseñar exactamente cómo hacer el doblez. Primero abotonen la camisa toda, todos los botones listos, la doblan así y luego le hacen un doblez a la manga así y que llegue hasta la mitad. Lo mismo con la otra manga, ¿ok? Luego arreglan que no tenga nada de arrugas, la doblan de nuevo cosa de que la manga quede aquí y la otra aquí y no queden dobladas la una sobre la otra. Ya le quitan las arrugas y la doblan por la mitad teniendo en cuenta de estirando todas las arrugas y todo que quede muy ordenadito. Las mangas bien, todo bien y así tienen su camisa doblada lista para viajar. Buenas.